Usted está cansado de que su empresa de eventos cada vez que usted tenga que hacer una amplificación de una orquesta tenga que lidiar con músicos sordos o con personas que por más que usted ecualice, ajuste el sonido y lo optimice nunca se escuchan. En el día de hoy le vengo a traer una solución a ese problema. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados en YouTube con más de 130.000 suscriptores y en el día de hoy para mí es un honor presentarles la nueva serie de altavoces de HK Audio línea 5 Mark II con su referencia súper conocida el 112XA. Comenzamos. Voy a explicar básicamente en qué se consiste este altavoz y espero hacerlo de una forma fácil y clara para que usted pueda entender. Es un altavoz multiuso donde las frecuencias graves no son su fuerte. Es recomendado para utilizarlo como un satélite para colocarlo sobre su respectivo bajo. Recomendablemente de 18, aunque con el de 15 se puede utilizar, pero me gusta más con el de 18. Y es un altavoz que como característica principal es que suena durísimo, pero al mismo tiempo ofrece una presencia vocal espectacular y una claridad maravillosa. Dentro de las anécdotas que puedo comentar es que la línea anterior en un festival Vallenato una empresa de acá, de Colombia, que era distribuidor de HK Audio los llevó y se les dio la orden de destruir los monitores con el volumen o nivel de presión sonora. Los músicos quedaron muy satisfechos y desconocían la marca y ya a partir de ese momento la marca en diferentes espacios, a través de mis redes sociales, a través de los distribuidores, empezó a popularizar. Se ha probado sin número de cantidades en lugares donde la exigencia y la audición de los músicos es mala y ha logrado que las personas puedan oírse nuevamente, puedan sentirse cómodos en tarima y puedan nuevamente cogerle ritmo a la música y disfrutar del evento sin pensar en el sonido y concentrándose más en la ejecución del instrumento. Esto es un altavoz de 1200 watts pico, 600 watts RMS según declaraciones del fabricante. Me gusta mucho que es un tamaño bastante compacto, es de 12 pulgadas. Puede observar usted que tiene una reja frontal bastante resistente. La más resistente que yo haya visto en un altavoz de este precio, sin lugar a dudas. Bastante gruesa, aproximadamente 2 milímetros. Es exactamente de la misma calidad de la línea 5 LTSA que yo les he enseñado anteriormente en mi canal. Si quieres ver el video, haz clic acá. Y acá lo que estoy enseñando es básicamente es que como distintivo para usted distinguir la línea vieja de la nueva, una de ellas es el tamaño de la caja, es un poco más compacto y el número 5 está aquí al frente de la parrilla que ya lo vamos a enseñar. Y observamos que el corte es muy delgado de la caja, no es muy grueso. ¿Por qué me gusta que el corte sea delgado de la caja? Porque a la hora de ubicarse como monitor de piso, y usted está en el público así como usted está observando, dispone que el artista puede verse más fácil sin que los altavoces lo vayan a tapar. Si usted está muy cerca del lugar donde las personas están pagando más dinero. Acá en este lado nos encontramos un panel trasero donde están todas las configuraciones, ya las vamos a mirar. Y acá nos encontramos cuatro patas de monitores bastante grandes, lo cual le promete a usted mucha estabilidad. Nos encontramos una asa de transporte muy discreta aquí en este sitio, un poco... Bueno, si se sabe tomar es mucho más cómoda. A grosso modo esto sería lo que encontramos al conocer el altavoz por todos los ángulos. Y tenemos una asa de transporte que me parece muy cómoda para cargar el altavoz. Talla un poco normal, es de madera, y acá en la parte de atrás un metal. La cava de pintura me parece extraordinario, me parece muy buena. En la parte inferior tenemos lo que siempre viene de costumbre de la marca, el doble puerto de inclinación, lo cual nos permite tener una directividad mucho mejor para las personas que están en el público. Observamos pues que la cava tiene un perfil muy delgado, lo cual no esperes muchos graves de este altavoz. En la cual usted se puede hacer como músico, aquí usted se escucha sabrosito, pegado al monitor. Y esta es la posición de monitor, en la cual el objetivo principal de este altavoz es en esta posición. Así que obsérvese que estoy a un ángulo aquí, más o menos de 55 grados, y muy cerca del altavoz estoy más o menos a un metro y medio. Tengo la certeza que puedo ir perfectamente bien desde acá. Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo, somos Sonido Beciale, somos empresa de eventos y canal de YouTube. Las medidas de este altavoz para que usted más o menos se haga una dimensión, 36 de ancho, 59 de alto y de profundo son solamente 30.5 centímetros. Tiene un peso de casi 18 kilogramos, así que no va a haber problema en caso de que usted necesite transportar este altavoz. Todos sabemos que acá en Colombia se maneja mucho el Yorbil NX 750, que es un altavoz bastante pesado, pero puedes optar por este que te ofrece un servicio muy similar en cuanto a nivel de presión sonora, con un peso quizás casi de la mitad. En la parte superior tenemos un controlador de las frecuencias altas, de ancho 80 y de alto 60. Le podemos quitar la reja y podemos girarlo. Esto nos permite utilizarlo para múltiples usos, para monitores de piso y refuerzo frontal, ubicándolo honestamente, creo que lo he visto en esta posición, como arena, cierto, y se rota el driver para que las personas puedan escuchar perfectamente bien la música. El parlante tiene una dimensión de 12 pulgadas, la bobina desde 2.5 pulgadas. Está construido por la empresa Zika Low Speakers y el driver de alta frecuencia está realizado por Celestio. Es un driver hecho en pel, lo cual hace que suene muy claro, sin molestar el oído y puede elevarse a presiones de sonido muy altas. Dentro de la separación de los dos componentes está en 1.9 kHz. Me parece que está dentro de lo que uno espera en este rango de precio y tiene unos filtros FIR muy parecidos a los que menciona el Electrovis ETX, que tenían una pendiente muy grande, lo que permite que ninguno de estos dos componentes vayan a reproducir las mismas frecuencias. Están supremamente separados, lo cual puede ofrecer protección para ambos componentes y una mejor calidad de sonido y mucha más presión sonora a cada uno de los altavoces sin que se rompa. Tiene una protección de cada una de las bandas, lo cual facilita muchísimo la reproducción musical. Dentro de algo que me gusta mucho es la implementación de filtros FIR, que aparte de los beneficios que he dado, es que el personal que programa el funcionamiento del sonido hace que la respuesta de frecuencia sea muy plana, al igual que la respuesta de la fase. En palabras comunes, para los que no me entendieron lo que acaba de decir, es que el fabricante se preocupó por corregir todos los problemas acústicos de esta caja. Vamos a enseñar las partes de la placa trasera. Dentro de los componentes más nuevos y que hacen diferencia con su serie anterior, es la posibilidad de hacer una conexión por red para que usted pueda hacer todos los ajustes que se necesitan en el día a día del sonido profesional, ecualización, retardo, limitadores, todo lo que tenga que ver con lo mismo que hace un procesador. Esto es perfecto, te lo digo de una forma muy honesta, para personas que solamente hasta el momento manejen consola análoga y no tengan un procesador. Las consolas digitales actualmente, la mayoría solucionan todo este procesamiento que ya tiene dentro de la caja. Cuatro presets, el primero es PLAT, que es el más conocido por el sonido profesional. Monitor, recorta aún más los graves que ya le faltan a la caja. Low-Code, perfecto para colocar con su woofer. Y Remote, para controlar toda la ecualización de acuerdo a su gusto desde la aplicación que se conecta por acá. Aquí tenemos la forma de activar o desactivar el autoapagado, esto es bueno para ahorrar energía. En la segunda sección de la placa trasera tenemos una entrada en Newtric. Acuérdense que las series más económicas que hemos mencionado en los videos anteriores de HK Audio no tienen Newtric, sino una marca propietaria china que es ZWM. Entonces Newtric es garantía de fiabilidad y calidad. La salida también es Newtric y tenemos acá un nivel de ganancia. No tenemos selector para conectar un micrófono, así que esto es muy bueno para facilitar el uso de la caja. Es muy parecido a las personas que vienen de manejar RCF y Beta 3, con una sola perilla determinamos el volumen de la caja. Esta salida es para reproducir exactamente la misma señal que nos entra para acá, es una salida paralela. Acá tenemos una salida muy interesante en la cual al programa le podemos determinar qué podemos hacer con esta salida. Qué ecualización, qué retardo, esto es bien interesante. Es muy parecido a lo que se ofrece con la JBL EON 715 que ya expliqué en un video anterior. Si los quieres ver, haz clic por acá. La marcación de la referencia Linear 5, Mark 2 112XA, todas las indicaciones. Y acá podemos ver el switch de encendido y apagado, que está en una calidad de construcción. Honestamente me parece algo mediocre. Tenemos la conexión de energía en el formato tradicional. Pensé que íbamos a ver el PowerCon, pero bueno, esta nos funciona perfectamente bien. De hecho, que no tenga PowerCon evitamos accidentes. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo. Y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Los principales competidores de este altavoz, HK Audio Linear 5, Mark 2, 112XA. En FBT encontramos unos monitores de piso muy buenos que están más o menos en este precio. Solo que son un poco más grandes y más pesados. Y componentes B y C, y lo cual lo puedo considerar un competidor muy serio, que serían los Ventis Monitories. Y ya de sus preferencias, yo los veo muy parejos en ese aspecto. Lo que me gusta de esto es el tamaño compacto y la polivalencia que tiene, que puedes conectarlo como satélite con un subwoofer de 18. Y el driver rotatorio, pues me parece excelente. El PXM2MP de ElectroBoys es un monitor de piso muy interesante, pero está por debajo en rendimiento y en precio. Entonces no serían comparables. Si es para rendimiento de monitor de piso sería el EKX-12P, que es un monitor que tiene un nivel de presión sonora muy similar a este. Solo que no contamos con la suavidad en el agudo. Pero sí tenemos un nivel de presión sonora muy alto de parte de la empresa ElectroBoys. Otro monitor de piso similar a este, podemos encontrarlos en el Yorbil NX-750P. Que en Colombia gusta mucho por lo potente que suena. En cambio, con este podemos encontrar un tamaño más compacto, menos peso y una facilidad de transporte más asegurada. Y encontramos otros monitores de otras marcas de más alta gama, en el cual este fácilmente puede competir. Tanto la línea ART 9 y la línea ART 7, que son un sonido muy parecido. Solo que el nivel de procesamiento y la seguridad que se hace con la conexión PowerCon los hace valer un poco más y una calidad mejor en el procesador. Bueno, conclusiones, solución al problema de los músicos que no quieren oírse o que nunca se escuchan. Es un monitor muy potente, un sonido muy nítido, muy claro, mucha presencia en la cara de las personas que se escuchan como monitor. Muy difícil que hagas feedback si haces una correcta estructura de ganancia. Es un altavoz muy fiable, ya mejoró su fuente de poder de Sina 240, ya tenemos mucha más resistencia a la obra de las variaciones de voltaje que se presentan mucho acá en América Latina. Ya es un producto mucho más pensado en alta exigencia, mucho más fino y resistente se ve que la serie anterior, ya que soy poseedor de la LTSA de la serie anterior. Y la verdad es un altavoz que recomiendo encarecidamente empresas de renta, definitivamente es para ese público. Para cantantes hay otras opciones dentro de la marca HK Audio que quizás le puedan posicionar más y que puedan ser más prácticas y más multiuso. Y más económicas como la Sonar, la Polar, sobre todo esas dos series que están muy muy interesadas en que una persona sin necesidad de muchos conocimientos opera en un sonido genial. Para esta sí necesitas tener algo de conocimientos, aunque es muy fácil de operar. Para DJs sí, la veo también, tiene buenos limitadores, aunque obligatoriamente debe acompañarse con un subwoofer de 18 pulgadas. El precio es muy asequible y bueno, pues si le desean adquirir aquí en Colombia con Vertice Audio lo podemos decir. Gracias y si quieres ver más de HK Audio, haz clic en este enlace.